Hola, 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 ¿qué tal? Mi nombre es Fabián Díaz y en este vídeo vamos a hablar acerca de las relaciones intraespecíficas e interespecíficas. Lo primero que quiero mencionar es que, evidentemente, una población en su ecosistema va a interactuar con individuos de su misma especie, ya sea protegiéndose, ya sea en actos de reproducción, ya sea formando familias o por competencia y también va a interactuar con individuos de otra especie, por ejemplo, compitiendo o en la depredación o también ayudándose unos a otros, va a interactuar de distintas maneras. Así es como vamos a diferenciar dos tipos de relaciones, las relaciones intraespecíficas e interespecíficas. Las intraespecíficas son aquellas en las que los individuos interactúan con otros de su misma especie, por ejemplo, aquí vemos la competencia por los recursos, por la reproducción o por la dominancia. Aquí dos machos están compitiendo por aparearse con una hembra, también pueden competir por recursos o por ser el macho dominante, el macho alfa en la manada, por ejemplo. Otro tipo de relación intraespecífica es la asociación, que puede ser familiar cuando forman familias, por parentesco, cuando se reproducen y cuidan a sus crías. Puede ser también un tipo de asociación gregaria, en la que simplemente se unen para transportarse de un lugar a otro, como las aves. O puede ser también estatal, en la que hay una división del trabajo, hay categorías sociales, como en los simenópteros, aquí hay una abeja reina y hay abejas obreras, es una división social. Y por último también tenemos una asociación colonial, en la que simplemente estos individuos se reproducen de manera sexual, como las bacterias o hongos también, y con el fin de expandirse. Estas serían las asociaciones intraespecíficas. Ahora vamos a ver las relaciones interespecíficas, que son aquellas en las que interactúan dos especies, o un individuo interactúa con otra especie. La primera es el mutualismo, en la que ambas especies ayudan, pero la relación no es íntima ni permanente, no es esencial o vital esta relación. Un signo positivo significa que la especie se ve beneficiada, un signo negativo significa que la especie se ve afectada, y un signo cero significa que la especie ni se perjudica ni se beneficia, permanece neutra, digamos, ante la relación. En este caso tenemos dos signos positivos, porque las dos especies que interactúan en el mutualismo se ven beneficiadas, pero no es vital, no es vital esta relación, como ya lo mencioné. Aquí tenemos el ejemplo de la abeja y esta planta con flor, esta angiosperma, que en esta relación ambas se van a ver beneficiadas. La abeja recibe néctar y la planta es polinizada, o dispersa su polen a través de la abeja. Entonces ambas se van a ver beneficiadas de esta relación, pero si esta abeja en algún momento llega a separarse de esta planta, y esta planta ya no es polinizada por la abeja, no va a haber ningún problema, porque la abeja puede tomar néctar de otras plantas, y la planta, esta planta, puede ser polinizada por otros insectos, así que la relación no es vital, no es esencial. Se pueden separar sin ningún problema. Otro tipo de interacción es la simbiosis, en la que ambos organismos, ambas especies se ven beneficiadas, se ayudan mutuamente, pero en este caso es íntima la interacción, y no pueden sobrevivir unos sin el otro, no se pueden separar ya, como es el caso de los líquenes, que es una asociación entre un alga y un hongo, y estos ya no se pueden separar, porque si se separan, mueren. La protocooperación, otro tipo de interacción, también tiene signo positivo o positivo, ambas especies ayudan, pero no hay dependencia, o sea, no es vital tampoco, es como el mutualismo también. Aquí vemos una tortuga que es limpiada, su caparazón es limpiado por estos peces que se alimentan de todo esto que se acumula en el caparazón de la tortuga, y la tortuga se beneficia porque la limpian y los peces se alimentan también, así que ambos se benefician, pero la tortuga se puede limpiar de otras maneras, no necesariamente necesita a estas especies de peces para limpiarse, y los peces se pueden alimentar de otro tipo de alimento, entonces no hay una dependencia vital entre la tortuga y estos peces, pueden buscarse la vida de otra manera también, digamos. La competencia presenta dos signos negativos, ya que las dos especies que están compitiendo se ven perjudicadas, por eso tenemos dos signos negativos, estas compiten por el alimento, aquí vemos a pantera leo compitiendo por el alimento con estas hienas, se ven perjudicadas ambas especies porque pueden pelear, pueden dañarse, y esto disminuye su capacidad de sobrevivir en el ecosistema en el que habitan. La depredación también tiene un signo negativo, pero presenta también un signo positivo, ya que en la depredación, el depredador pantera leo se ve beneficiado al comerse a la presa, la presa es la que tiene el signo negativo, se ve perjudicada porque muere. En el parasitismo encontramos también un signo positivo y un signo negativo, aquí vemos un parásito, el parásito se ve beneficiado, pero el huésped, el que tiene ese parásito, se ve perjudicado, el parásito se aprovecha del huésped, pero no lo mata, porque si lo mata, pues se acaba su fuente de alimento, entonces simplemente se aprovecha de él, pero no lo mata. Hay endo y ectoparásitos, endoparásitos, endoparásitos aquellos que viven dentro del huésped, como bacterias y algunos otros microorganismos, en nuestro caso una atenia, un microorganismo que habita dentro de nosotros, que nos haga daño, sería un endoparásito, y un ectoparásito sería, por ejemplo, los piojos, las garrapatas en los perros, y este tipo de organismos que habitan fuera de sus huéspedes. La explotación tiene un signo positivo y un signo negativo, y esto porque una especie explota a otra para obtener beneficios. Aquí vemos un ave que está incubando los huevos de otra ave, sin que ella lo sepa, ya que aquella otra ave tiró los huevos de esta ave, y sin que ésta supiera, colocó sus huevos, los huevos de esa otra ave, los colocó en el nido de ésta, sin que ésta se diera cuenta, y por lo tanto ésta no sabe que sus huevos ya se los tiraron, que los tiraron al río, a donde sea, y por lo tanto está incubando los huevos de esa otra ave, que se aprovechó de ésta. Entonces, esta misma ave no tiene ningún beneficio, simplemente está incubando los huevos hasta que crezcan, hasta que se desarrollen, hasta que salgan los pollitos de estos huevos, y ésta no va a tener ningún beneficio, porque no son sus hijos, no son su descendencia, no son de su misma especie. Entonces, eso es explotación. El comensalismo tiene un signo positivo y un signo cero, ya que una gana y la otra no obtiene nada. El ejemplo típico es el del tiburón y las rémoras. El tiburón no tiene ningún beneficio de las rémoras, de que éstas estén a su alrededor, pero las rémoras se benefician del tiburón, ya que ésta, esto les brinda protección de alguna manera. El hecho de estar con el tiburón les brinda protección, pero el tiburón ni se las come, ni tiene ningún beneficio de ellas. Entonces, eso es comensalismo. El tiburón es signo cero, o sea, ni se beneficia ni se perjudica, y las rémoras tienen un signo positivo, ya que éstas se benefician de la protección del tiburón. La tanatocresis tiene un signo positivo y un signo cero, ya que una especie obtiene beneficio de otra muerta. La muerta no tiene ni algo que la beneficie, ni algo que la perjudique. Aquí hay un cangrejo, un decápodo, que se beneficia de la concha de un molusco muerto, o sea, el molusco ya está muerto, ahí quedó la concha, pero el cangrejo, el decápodo, se beneficia y se protege con la concha. Eso es la tanatocresis. La foresis tiene un signo positivo y un signo cero, ya que una especie se aprovecha de otra para el transporte. Aquí vemos que la tortuga, esta tortuga, este quelonio, está transportando a una rana, y esta rana lleva encima a un gasterópodo. Entonces, una se aprovecha de otra para el transporte. Y aquí puede ser más cero, o puede ser también más menos, porque pues también el transporte de otro individuo dentro de ti, o arriba de ti, encima de ti, puede también llevar a gastar más energía, si lo vemos de ese modo. El amensalismo tiene un signo cero y un signo negativo, ya que una especie es afectada, pero la otra no se beneficia ni se afecta. Un ejemplo muy particular es la de los hongos penicillium, estos que producen penicilina, y que a su alrededor tienen bacterias que no les hacen ningún daño, no los benefician ni los perjudican. Pero los hongos naturalmente producen penicilina, y esta penicilina va a matar a esas bacterias que están a su alrededor. Y esto perjudica a las bacterias, pero el hongo ni se beneficia ni se perjudica, porque las bacterias no le hacen ningún daño tampoco. La herbivoría tiene un signo positivo y un signo negativo. Esta es una forma de depredación en la que el organismo presa es una planta. Aquí vemos a un insecto que se está comiendo las hojas de una planta. Esto obviamente perjudica a la planta, ya que se está comiendo su órgano fotosintético, y el insecto se ve beneficiado por el alimento. Por último tenemos la frugivoría, que tiene dos signos positivos, ya que las dos especies se ven beneficiadas. Esta se refiere al consumo de frutos por parte de algunos organismos. Vemos aquí un primate o la mayoría o muchos mamíferos que se alimentan de frutos, de plantas. Y esto puede ser positivo, ¿por qué? Porque el animal se alimenta y la planta puede dispersar sus semillas a partir de que este animal se come la semilla que está en el fruto, él dispersa la semilla a otros lugares y la planta puede así generar plantas en otros lugares o puede dispersarse simplemente, ¿no? Entonces eso sería básicamente lo que es la frugivoría. Hasta aquí hemos llegado en este video. Si te gustó dale like, suscríbete a mi canal. Gracias por verme y hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!